Les traigo el nuevo corrido de las regiones huastecas Que conocí de ese niño, cabalgando por la sierra Visitando mis cariños, los que no olvido aunque quiera De las ferias de Huecutla, Tuxpan, Tepesila Me sueño por tanto yuca, Tama es un chale y jilita Ciudad Valle fue mi ruta, como no fue Poza Rico Pero no puedo olvidar, a Tamuín y a Ciudad Mante Vine a González y hablar, ahí tengo familiares Pero para recordar, la estación Manuel González Cerro Azul me trae recuerdos y por naranjo suspiro Tanuco es tan mitotero, por sus guapanos queridos Tampico y Ciudad Madero, son de mi los consentidos En Aldama y Altamira, tuve también mis querencias Pero en Soto y la Marina, tuve muchas experiencias Esa tierra es pura mía, todo el gol fue suito aspecto Ese campo petrolero, donde daba serenata Evaldo como te quiero, testigo de mis parrandas Pero en Tamer si eres primero, porque los llevo en el alto No, no, no P attacking a la Din beginners C開a la Galicia Pues las parrandas C開o la Galicia